Yo no sé si a ti te pase lo que a mí No puedo dormir, me estás quitando el sueño Y en este rincón me ahogan tus recuerdos Ya no sé qué hacer para no sufrir Desde mi burro me miras fijamente ¿Por qué me quedó tu foto simplemente? La promesa de volver en unos meses Y quiero pensar que va a ser así Yo no sé si a ti te ha cambiado la vida Porque para mí vivir sin ti no es vida Yo te prometí amarte para siempre Y lo cumpliré porque mi amor es fuerte Yo no sé si a ti te haga falta aún te amo Porque para mí es alimento diario Vitamina que me alimenta y me anima Para continuar, para proseguir Yo no sé si a ti te ha cambiado la vida Porque para mí vivir sin ti no es vida Yo que prometí amarte para siempre Y lo cumpliré porque mi amor es fuerte Y aunque esté toda una vida Yo te cumpliré Yo nunca lo cumpliré porque mi amor es fuerte Yo no sé si a ti que me Abrilé Yo no sé si a tiigkeiten Y tú eres tú Y tú eres tú Yo no sé si a ti Yo no sé si a ti Yo no sé si a ti Gracias.